¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Silver, joder! Yo no sé que tengo tanto con morado, joder Pero vean ese GH que me hago ¡Uy! Hubiera sido una doble kill bien pro si desde la ventana que estaba a la derecha Lo hubiera matado, joder Aparte, también tenía pinta de que hubiera podido hacer otro GH Se ve de aquel man era como muy cabezón, joder No lo tomé la mal, pero bueno, ¿qué más da? Vamos a subir con toda esa rampa Y... ¡No, no, no, no! ¡Ya vale! ¡Uy! Ese GH y me cachan de repente, chicos Bueno, aquí la que hizo Gallo Él se detuvo no para tomar foto ni mucho menos No, 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 sino porque lo llamaron al teléfono Y tuvo que manifestar la llamada de repente Preciso cuando me cachó ¡Y! 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 ¡Mak! 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 ¡Uy! Le bajé 23 de sangre Casi nada, chicos Un saludo para Kio Yes También para Gato Gallo, joder, Dios, qué gato También para David, Sergio Pro Herrera Y para Dylan Que están aquí, pues, en la sala Yo siempre digo que aprecio un montón Que ustedes vengan acá a mi Raikal Porque yo les digo eso en mi página de Facebook Que es donde yo les anuncio cuándo voy a estar en Raikal De esa forma jugar a salas cerradas Y nos divertimos todos un montón Y sobre todo que en mapas con bomba, joder ¡Uf! Full bomba a cada lado Uno no puede estar muchas veces tranquilo Tiene que estar en la juega cada rato Porque de cualquier lugar le puede llegar a uno Pues la muerte, yo creo ¡Uy! ¡Uy! No, yo hace mal Llegué de derecho Sería el colmo que no me matara Ya estaba yo como que en línea recta Llegándole a él Cuando yo estaba cargando Ya él me estaba, creo, que disparando Así que no había ninguna posibilidad de vida No creo que iba a ser posible que yo matara Y, y... Eso sí ¡Buena! Yo no sé qué tengo hoy en día con los geachos Joder, como que estoy haciéndolos varios seguidos Varios seguidos que eso sí Me suman experiencia Ya ustedes saben que yo no quiero subir de level Mira que mejor es, pero bueno Y a la gente que me conoce Mira a otros geachos Sabe que yo no quiero subir de level Porque el level 79 Tiene el logo que a mí me gusta Que es el antiguo 61 Entonces por eso mismo no quiero subir de level Así que bueno gente Se las he preso un montón Me gusta hasta otro siguiente gameplay Eso ha sido todo Chao, chao